Viva Jesús en nuestros corazones El hermano Carlos Gómez nos invita a profundizar en este destello las líneas de acción que fueron lanzadas por la Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lasallista líneas de acción que son las estructuras de animación y de gobierno la vitalidad de nuestra identidad lasallista y nuestro compromiso con la ecología integral son los retos que nos lanza la Asamblea y que nos corresponde ver la manera en que cada uno de nosotros en nuestra situación concreta podemos llevarlo a cabo para renovarnos en nuestra misión educativa lasallista Estos fueron los temas que la Asamblea AMEL abordó una educación centrada en el evangelio y el acompañamiento espiritual un fortalecimiento de la cultura vocacional ayudar en la erradicación de la pobreza y las comunidades inclusivas y la creación de comunidades educativas para la transformación social el capítulo habló de un mundo fraterno a través de la evangelización y para la promoción de la justicia el camino radical de la disponibilidad a Dios las vocaciones lasallistas y los recursos humanos y financieros para el servicio de la misión pero sigamos con las otras líneas de acción de la AMEL y lo que nos plantea el capítulo general nuevas estructuras de animación y gobierno y es la pregunta lo que actualmente tenemos como estructuras de animación y gobierno responden a la realidad de lo que el instituto y la iglesia en sinodalidad está llamando en lasalle no todos somos profesores pero todos somos educadores y del fondo lo que quiero decir es que toda persona que participa del proyecto lasallista necesita formarse para formar los procesos de asociación y la sinodalidad y la vitalidad de la identidad lasallista y cuando decimos vitalidad es algo que está vivo y solamente puede estar vivo eso que muestra señales de vida porque contagia, porque inspira, porque respira porque expira precisamente una identidad lasallista que nos caracteriza por un involucramiento real con los proyectos, con las propuestas de la realidad de nuestros pueblos pero también a partir del acompañamiento educativo de los niños y de los jóvenes a quienes educamos fundamentalmente sí, ser lasallista hoy tiene que ser una reflexión muy profunda para ser vitales y para ser significativos me gusta reinterpretar la expresión de lasalle cuando hablaba este instituto es de grandísima necesidad yo no creo que tengamos que hacer de esto una obsesión de sentirnos necesarios pero sí creo que hay algo que es irrenunciable seguramente no seamos necesarios pero podemos ser tremendamente significativos y eso es distinto porque una cosa es ser necesario y otra ser significativo porque lo significativo es producto de de una manera particular de ser es producto de una manera particular de estar lo significativo es como la levadura de la masa que no se ve pero infla el pan eso justamente es lo que hace vital la identidad lasallista la ecología integral que pasa por la ciudadanía crítica por la responsabilidad cívica por los estilos de vida y los valores consecuentes uno a veces tiene que ponerse un signo de interrogación si la manera como manejamos nuestra institucionalidad las opciones que tenemos para compras, para desechos todo lo que tiene que ver con el montaje de la misión si esos valores son consecuentes a veces exageramos demasiado con estar malgastando en cosas que justamente no son muy ecológicas y el consumismo que a veces también no solamente consumimos sino que nos consume y creo que estos valores consecuentes de la ecología integral son temas que planteó también la asamblea miel formación, vitalidad acompañamiento a nuestros alumnos lograr ser significativos para ellos y compromiso con la ecología integral son nuestros retos Dios nos ayude para ponerlos en práctica y vivirlos efectivamente y les deseo a todos ustedes que tengan un muy feliz día que Dios Nuestro Señor los bendiga a ustedes y a sus familias Dios Nuestro Señor los bendiga Dios Nuestro Señor los bendiga Dios Nuestro Señor los bendiga Dios Nuestro Señor los bendiga